Cristianos mismos al no ser perseguidos descansan un poco, se ponen tranquilos porque les dicen que los va a pobrecer, ya no va a haber persecución y todo. Y al no ser perseguidos y al no ser masacrados, todos descansan de la doctrina y el paganismo se mete en las iglesias. Como ya no hay persecución, la gente empezó a hambre, a dar rienda suelta a su mundanalidad. Tanto era que los pocos creyentes, con la mayoría de ya incrédulos, se empezaron a confrontar. Y ahí Constantino dijo, no, 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 en mi reino no va a haber esa confrontación. Y convoca otro concilio, ahí se lo llamó el concilio de Nicea. Dijo, aquí discutan. Entonces unos días, tanto era su paganismo que empezaron a volver al politeísmo, a los tres dioses, al trinitarismo. Y ahí empezó la discusión de un solo, del trinitarismo y el politeísmo. Es lo mismo, porque la Roma política ya no podía más y tuvo que esconderse en el mundo espiritual. Es lo mismo, en el mundo del cuerpo. Físico. Ya, ya, pero es más astutamente... Es la misma regla, es la misma, es la misma regla. Ah, es ser tan palco. Es la misma regla. Y como Roma, pues, papal, obviamente logró más que como Roma Imperial. Porque si tú miras, dice el mapa Como era Roma Imperial, era un pedacito Ahora como Roma Y mira que ahora Roma es el que tiene todo el poder Y la economía Y tiene todo Y eso es lo que Y como la logra, como Roma Pábal Como poder invisible logra más que como Roma Imperial Entonces, ¿qué sucede? Pero Empezó Constantino Entonces tuvo que Los paganos Querían llamarse cristianos Pero vivir como paganos El título de todos modos lo querían Entonces Constantino al mirar que la mayoría era gente Que quería ser cristiano, pero vivir como pagano Constantino se pone a favor de ellos Y le da la espalda Se pone contra los cristianos Entonces los verdaderos cristianos tomaron los escritos Y tuvieron que huir Porque empieza la persecución Y se les llamó herejes A ellos, y ellos tomaron el título Los malos tomaron el título De cristianos De cristianos El perseguidor tomó el título del perseguido Y los otros como herejes eran ejecutados Eran matados, masacrados Pero dice que Por eso dice es tan sobrenatural Porque dice que Cuando Babilonia En Babilonia empezó Con un inrod empezó todo el paganismo La adoración al hombre El politaísmo La idolatría Y eso es tan sobrenatural Y eso se elevó tanto en Babilonia Pero cuando Babilonia fue destruida Vinieron los medos persas Lo destruyeron Ahí es donde aparece este sacerdote Atalus Atalus Donde deja un testamento Que le entrega al pontífice romano Todos sus derechos de sacerdote De rey Del paganismo De todo Y ahí es donde cambian de título Ya no se llama el rey El emperador Si no ahora se llama Sumo pontifis Que es el papa El papa Sumo pontifis Y como sumo pontifis Debe ser hermano Que terrible Entonces Pero Una vez que empezó A establecerse Lutero Cuando con Lutero Se le dio un golpe terrible a Roma Le quitó todo el imperio europeo Y Ya no pudo públicamente Pues usar cualquier cosa para matar Entonces tuvo que aparentar Más cristianismo Más apariencia de piedad Si Y de esa manera empezó La libertad religiosa un poco A expanderse Eso Hizo que Roma Homicida y todo eso Se aquieta Ya no podía hacerlo Libremente Porque son cristianos ¿No? Y los cristianos no matan Los cristianos ¿No? Porque se descubrió Todo lo que habían hecho La inquisición Las masacres En Sudamérica En todo Y eso Se mancha su testimonio Y su nombre de cristiano Entonces ese título de cristiano Los ató Físicamente Entonces ¿Y qué hacen? Se aquietaron Por eso ya termina estableciéndose La libertad religiosa Porque las leyes mismas Decían Por ejemplo En Perú Creo que fue en 1950 Por ahí O 1960 Que recibe Se elimina La ley Que establecía Que la religión Oficial Del país La iglesia católica Romana Y los demás Hay que matarlos No tiene cabida Es contra la ley Es ilegal Por eso cualquier evangélico Que llegaba La pedreaban Y nadie podía Hasta que ya Los políticos Todos Bueno Abogaron Y se estableció Libertad religiosa Y no hace mucho Entonces ¿Qué sucede? De esa manera Termina la persecución Termina las masacres De 2000 años Pero ¿Qué sucede? Siendo que Dios Está preparándose Para regresar a Israel A su tierra Y el diablo Si sabe Muy bien En el mundo invisible Ahora ¿Cómo detenerlo Antes que vayan? La única manera Era matándolos Pero para eso Hay que haber una justificación Tiene que haber una guerra ¿Por qué directo Hitler no dijo Solo hay que matar judíos Y acabó el problema? No Tuvo que haber Tuvo que declarar una guerra Y mientras la guerra Está peleándose Pues los secretos Están matando a judíos ¿Si? Entonces dice ¿Qué sucede? Pero no hay otro espíritu Y no hay otro imperio Solo el último imperio romano Es Roma El último y cuarto imperio mundial Es Roma No hay otro imperio Aparte de Roma Entonces ¿Qué sucede? Dice Mi munción Que estaba atada Por un tiempo Fue desatada En Hitler En Eichmann En Mussolini Era el mismo Por eso dice Que era Hitler Era el avivamiento El retornar El revivir Del antiguo imperio romano Otra vez Porque los mataron De la misma manera Que mataban allá De la misma manera Que torturaban ¿Si? Experimentaban con ello Les inyectaban aire A las venas Les ponían agua Y calculaban cuánto resisten A los bebés Les abrían el vientre A la mujer Experimentaban Y estaban virus A ver cuánto resisten Hasta morir Por eso que después De la segunda guerra mundial La mayoría de premios Nobel eran alemanes Eran alemanes Porque experimentaron Con humanos Los conejillos de India No eran ratas No eran conejos Humanos Estos eran judíos Si eran judíos ¿Me cuesta? Los judíos Locos Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué era Hitler? Era otra vez Ese imperio romano Siendo revivido Con toda su ira Era el dragón El mismo que salió A matar a los niños Cuando Jesús nació Era el mismo poder Ahora dice Que Dios dijo Detengan esos vientos En Apocalipsis 7 Para sellar Porque vientos son guerras Para sellar A los siervos de nuestro Dios Por causa de que Debe haber un mensaje Y un pueblo Que debe ser sellado Se detuvo La segunda guerra mundial ¿Por qué? Dice Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo La misma visión Entonces nada más La guerra El plan del diablo No era que la guerra Se detenga Era acabar con eso Con la raza humana ¿Por qué? Porque si la raza humana No logra Recibir el mensaje De que Hay que ser fiel A ese postre de Adán Dios nunca recuperará la tierra Por eso que cuando nació El hermano Abraham Rápidamente planificó matarlo Cuando nació Moisés Planificó matarlo Cuando nació Jesús Planificó matarlo Cuando nació El hermano Abraham Rápidamente buscó Y casi lo logra Porque dice ¿Qué hizo? Que el papá se mete en problemas Y tuvo que huir de la policía Y la mamá sola Jovencita ahí Y el tiempo de nieve ¿Sí? Que dice Que era tanto Que un vecino Empezó Dice A buscar esa casita Ya no sale nada De humo Entonces estaba ¿Y qué fue? Llamaba a nada Rompió la puerta Los encontró A penitas Y había aliento En la mamá Y en el niño Estaban abrazados Tapados de todo Pero el brillo era tanto Que ya los estaba matando Entonces él los salvó la vida Entonces A darse cuenta Que Dios está protegiendo A ese niño Entonces la solución Es matar La gente Para que el mensaje No tenga efecto Por eso vino La segunda guerra mundial Pero Dios dijo Detén esa guerra Detén esos vientos Y una vez Que la gente Es sellada ¿Sí? Entonces la gente La guerra continúa otra vez Porque son sellados La novia gentil Antes de la tribulación Los 144 mil En la tribulación Una vez que terminan Los sellados De ahí en adelante La guerra se activa otra vez Porque es la misma guerra Detenida En tres fases Primera, segunda Y luego la tercera Se activa Y cuando se activa Llega el tercer Ahí Ya nadie lo detiene Ahí si se lanzan A bombas Procciones nucleares No queda ni raíz Ni rama Eso está Establecido De que va a suceder eso Eso y cualquiera Sabe que va a pasar Pero no saben cuando Nada más Pero de que va a pasar Porque las bombas Ya están hechas No se puede desactivar eso Eso no se puede desarmar Ya no se pueden hacer Deshacer eso Ya está escrito Eso va a venir Y el material Por eso dice Dios habló de eso Y la gente piensa Que Dios iba a traer el juicio No El hombre mismo Ha creado su propio juicio Su propia destrucción El hombre ha trabajado tanto Y piénsalo Y son millones de inversión Para hacer una bomba ¿Sabes cuántas bombas? Hasta el 2003 Rusia tenía 15 mil bombas atómicas Con ojivas nucleares Y Estados Unidos tenía 17 mil Hasta el 2003 China no se cuantos Tenía Ahora De 2003 a acá No se había detenido La carrera armamentística Y dice Con tres Cuatro bombas A la misma vez Una reacción en cadena Y dice Cada bomba Cada bomba Era 10 mil veces Más poderosa Que la que lanzaron A Hiroshima La de hoy Dice que es hasta 100 Más veces más Entonces El hombre ¿Por qué? Porque el hombre pensó Que su enemigo Y su adversario Es su prójimo Y se preparó Para defenderse Y atacar a su prójimo ¿Sí? El adversario No está afuera El adversario Está interior El tacto eterno Es una bomba Una escritura Que desactiva Toda la propuesta De ser infiel ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí No, es un Fé de masa Amén Bueno Bueno hermano Creo que Hasta aquí he llegado Sí, después Se vuelve